Atenoticias Paritaria, se aprobó el reglamento para el pase a planta y confirmación de subrogancias. En el último encuentro se avanzó en dos puntos preponderantes como las pautas y procedimientos para efectivizar la titularización de subrogancias y el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras contratados. Luego de un cuarto intermedio, el tema salarial será abordado esta semana. Vacaciones de verano en el Hotel UNL-ATE. Afiliados y afiliadas de toda la provincia, junto a su grupo familiar, descansen y disfrutan de sus vacaciones en el mejor lugar de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luciano. Sobre todo si querés alojamiento y pasarla bien, tenés el hotel de ATE, con una vista preciosa sobre todo arriba, hay pileta y tenés una calidad muy buena. Y la verdad que el periodo ATE es un lugar muy hermoso para venir con la familia, con amigos, podés encontrar un montón de cosas y tenés una calidad muy buena. Carreras a distancia 2021. Convenios de ATE y UNL virtual. ATE renueva sus convenios de propuestas académicas a distancia, con distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral, en la Tecnicatura Universitaria en Software Libre, Tecnicatura en Previsión Social y el Ciclo de Licenciatura en Producción de Bioimágenes. La inscripción es online y permanecerá abierta hasta fines de febrero del 2021. Beneficio de media beca por reintegro para afiliados titulares pertenecientes al escalafón 2695. Más información en www.ate.org. Convenio ATE y Flaxo 2021. Propuestas de diplomaturas superiores a distancia. Están destinadas a quienes poseen título de grado, gestión y control de políticas públicas, desigualdad y políticas públicas distributivas, relaciones del trabajo y sindicalismo, infancia, educación y pedagogía. Son algunas de las opciones. Afiliados y afiliadas a ATE pueden acceder al beneficio de media beca. ATE realizó acuerdos con hoteles en distintos puntos turísticos del país. Hoteles en La Falda, Mar del Plata, Merlo, Colonia y Rosario. Conocé los detalles de este beneficio en www.ate.org. ATE Noticias